Soltaron una bomba en Argentina. Primero de julio de 2023, Lionel Messi será jugador del Barça. Esto fue lo que publicó la periodista argentina Verónica Brunati en redes. Pero otro periodista tiene otra versión. Fabricio Romano menciona que en el equipo catalán ya están discutiendo sobre este posible regreso, mientras que su todavía equipo, el Paris Saint-Germain, intentará extender el contrato y que gente cercana al jugador insiste en que decidirá su futuro en 2023, no ahora. Al día de hoy no hay nada con el Barcelona más que especulaciones. Se maneja como una posibilidad. No ha habido ni acercamientos ni propuestas con él. Esto lo asegura la cadena COPE. Sin tener nada oficial por parte del jugador, la prensa maneja estas tres versiones, pero parece que la decisión final la tendrá hasta después del Mundial. Con toda la información que surge sobre el futuro de la pulga hasta ahora, serían tres opciones. Seguir con el Paris Saint-Germain, regresar al Barça o incluso ir al Inter de Miami de la MLS. ¿A ustedes dónde les gustaría ver a Messi? ¿Qué sería lo mejor para su carrera? Los leemos aquí en los comentarios. Quédate porque tenemos lo que sucedió en la jornada 3 de la Champions y mucho más. Jornada 3 de la fase de grupos de la Champions League. El Bayern aplastó 5 por 0 a Victoria Pilsen con doblete de Sané y tantos de Gnabry, Sadio Mané y Chupo Moting. Lo ganaba el Sporting, pero el gol de Alexis Sánchez comenzó la remontada del Marsella. 4 a 1 lo ganaron los franceses. Lo mismo pasó con el Ajax. Comenzó ganando, pero el Napoli vino de atrás y le metió seis goles a los holandeses. Raspadori hizo doblete. En Anfield con goles de Alexander-Arnold y Salah de penal. El Liverpool le pegó 2 por 0 al Rangers. Mismo marcador consiguió el Brujas ante el Atlético de Madrid en Bélgica. Otro 2 por 0 se registró en Portugal, donde el Porto venció al Leverkusen. En Alemania, Eintracht y Tottenham empataron sin gol. En el Giuseppe Meadza, el Inter recibió al Barcelona. Al 47, Chalanoglu abrió el marcador. Al 68, el Barça lo empataba con gol de Pedri, pero el VAR anuló la anotación. Se terminaba el partido y vino esta jugada que los culés reclamaron como mano. El árbitro dijo, nada. 1 por 0 lo ganó el Inter. En ese grupo, los de Xavi registran tres puntos de nueve posibles. El Bayern domina con paso perfecto. Si eres un verdadero fanático del mejor fútbol, suscríbete a Crack, el mejor informativo del mejor fútbol. En titulares te mostramos la reacción de Dani Carvajal al comentario de Xavi, en el que dice que la Champions League es injusta. ¿Y qué piensa Carlo Ancelotti sobre las declaraciones del director técnico del Barça? Aquí cada uno tiene su opinión. Para mí, jugar un buen fútbol es muchas cosas. No es solo jugar bien la pelota, es también defender bien. Y tener éxito significa ser bien. No puede tener éxito, se hace bien una sola cosa. Sobre todo en una competición como la Champions. Entonces yo pienso, es más fácil decir que la Champions la gana el mejor. El Real Madrid se enfrenta este miércoles al Shakhtar Donetsk en la UEFA Champions League. Partido para el que no podrán contar ni con Thibaut Courtois ni con Dani Ceballos, porque ambos causan baja por lesión. Ante la ausencia del portero belga, Looney jugará su primer partido de Champions con el Real Madrid frente al equipo de su país natal. Modric y Lucas Vázquez vuelven a la lista de convocados. Previo al juego entre el Milan y el Chelsea, le preguntaron al nuevo director técnico de los Blues, Graham Potter, sobre los rumores que vinculan a Christopher Nkunku y a Cristiano Ronaldo a su equipo. Podemos estar todo el día haciéndonos estas preguntas, pero no voy a hablar de nadie más. Mientras no sean nuestros jugadores, no hablo de ellos. Pero tengo respeto por él, igual que por el resto de los que mencionan. Por cierto, ESPN reporta que Graham Potter quiere a Moisés Caicedo y a Rafael Leao para la siguiente temporada. Me ha impresionado mucho cada vez que he visto sus partidos. Está marcando la diferencia para el Milan. Es un jugador de primer nivel. Esto dijo Potter en conferencia sobre Leao. Seguimos en Champions, pero ahora con la Juve, pues Massimiliano Alegri habló previo al encuentro contra Maccabi Haifa. Será un partido complicado, no será fácil. Tenemos cero puntos y debemos ganar. No debemos estar ansiosos y apurados. Lo importante es no exagerar. Once, seguramente habrá algunos cambios con respecto al partido contra el Boloña. Milik es duda, Di María estará. Según Gianluca Di Marzio, Arcadius Milik sufre de una fatiga muscular, por lo que prefiere en que descanse esta jornada y pueda estar disponible para la Serie A. Y en su lugar, para el partido de UEFA Champions League, entraría Ángel El Fideo Di María. Curiosamente, se espera que Milik esté disponible para enfrentarse al Milan por la Serie A, partido para el que el argentino se encuentra sancionado y no podrá jugar. Y siguiendo con la Serie A, la Gaceta de los Sport reporta que la Roma ha comenzado las negociaciones para renovar a Nicolo Zaniolo y que esta ampliación de contrato tendría una cláusula de recesión de entre 50 y 60 millones de euros, renovando hasta 2027, dice esta información. Cracks, tras la salida de Marcos Gianpaolo del banquillo de la Sampdoria, desde Italia se reporta que ya tienen elegido a su sustituto. Dejan Stankovic ya se encuentra en Milán para firmar su contrato como nuevo director técnico de la Sampdoria. Pep Guardiola volvió a elogiar a Erling Haaland. Las noticias breves que tienes que conocer sí o sí en corto. Luego de siete meses de su lesión en el ligamento cruzado de su rodilla izquierda, Mikel Oyarzabal vuelve a los entrenamientos con la Real Sociedad. Conocemos muy bien a Skriñar desde hace mucho tiempo. Es un jugador clave y una garantía para nuestro equipo, dijo el CEO del Inter sobre el interés del PSG por el eslovaco. Según RAC1, Luis Suárez jugará en el Galaxy después del Mundial. Será compañero de Ricky Push. Haaland es mi juguete preferido en este momento. En el fútbol hay cuestiones opinables, como el juego, pero los goles no son opinables y en eso no falla. Es un ciclón en los partidos y me habría gustado verlo con la camiseta del Madrid, dijo Jorge Valdano, ex jugador argentino sobre el noruego. Según el Daily Mail, el Chelsea está monitoreando al delantero del Arsenal, Gabriel Martinelli. Cracks, Leslie, parte final del video. Hello. Nos despedimos con esta imagen de total respeto por parte de Cristiano Ronaldo. Así se le captó en el Etihad. Se presume que es llegando porque trae la mochila. Y bueno, ya lo hemos visto antes. A Cristiano rodear el escudo, que normalmente en los estadios están en el piso. Lo hizo, ¿se acuerdan con el Atlético de Madrid también? En la cancha, esto en la cancha. O sea, vimos una vez a Griezmann hacerlo también cuando rodea el escudo del Madrid. O sea, estos son, a lo mejor para muchos serán insignificantes, exacto. Pero hay otra gente que se fija mucho en esto, en el respeto que tienen los jugadores por el equipo rival. Aparte, estamos hablando en este caso del Manchester City, el máximo rival de la ciudad, obviamente del United. Y Cristiano, a pesar de todo lo que está diciendo, todo lo que está pasando con él, se va ahí con cuidado, con todo el respeto ahí, rodeando el escudo. En algo que a la gente le gusta mucho, seas del equipo que seas, te caiga bien Cristiano o no. Y es una muestra de respeto, pues, admirable. Sí, para muchos habla bien de él, ¿no? Exacto, exacto. Ahí lo tienen, cracks, por si no lo habían visto, en esto que hizo el bicho. Ya después de lo que pasó, ya fue una... Ya fue totalmente irrespetuoso del City al United, ¿no? Pero bueno, estos detalles se agradecen, hablan bien del fair play y de Cristiano. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Es algo significativo o es una cosa X? Aquí déjenlo abajo. Y bueno, cracks, nos despedimos con esa información. Ya saben que de este lado hay otro video para que lo vayan a checar. En un ratito hay tercer video con más información, obviamente, que les interesa a ustedes. Y aquí abajito, todas nuestras redes sociales, que estamos siempre muy activos para ustedes. Y bueno, nos vemos en el próximo video.